¿Cuál será el trabajo que estará haciendo Shaggy? La joven de 21 años visitó a un curandero que hace amarres de amor, lo que ha desatado especulaciones sobre por qué la novia de Anuel A. necesitaría este tipo de ayudas espirituales. La rapera dominicana compartió un video en redes sociales donde aparecen ofrendas religiosas como velas, monedas, sonidos de campanas, y afirmó que el curandero Antoniel hacía todo tipo de trabajos. La cantante no especificó cuál era el motivo de su visita al curandero y hasta desactivó la sección de comentarios para evitar una polémica por parte de los seguidores, pero muchos de seguro están pensando que podría ser para poder salir embarazada, ya que recientemente manifestó que estaba en procedimiento para convertirse en madre. De acuerdo con la información compartida por el curandero Antoniel en su cuenta de Instagram, se dedica a hacer amarres de amor, amarres sexuales, amarres del mismo sexo, retorno de parejas, amarres temporales, fama, salud y desamarre. En los últimos días Jaigin ha estado compartiendo con sus seguidores su gran deseo de convertirse en mamá, preferiblemente de una niña. Desde que nos conocimos en verdad estamos intentándolo y no ha salido, aseguró la cantante. Por su parte, Anuel recién recibió la noticia de que será padre de una niña pero no con su novia sino con Melissa Vallesilla, una joven de 28 años de Houston, TX, con quien tuvo un romance. ¡Gracias!